Buenos días gusanos, buenos días tengáis. Esta noche he tenido una serie de sueños que yo denomino aclaratorios. La mayoría de las veces son pesadillas, pero hacen que me levante de la cama como un resorte, como un jodido muelle dispuesto a grabar para posteriormente vomitar en las nauseabundas y repugnantes redes sociales, lo que yo considero que es la verdad. Sí, verdades dolorosas. Verdades dolorosas que al visualizar, al contemplar esta estructura, me vienen a la mente como la verdad de que para tener una vivienda en propiedad, que nunca será tuya, pues lo que siempre será propiedad de los bancos, has de esclavizarte durante 40 años de tu vida. He aquí lo que vale una vida humana, una existencia humana de trabajo neoesclavo para pagar esta serie de materiales, ladrillos, cemento y cimientos, estas varillas de acero. Esto es lo que vale, lo que valen. 40 años de sometimiento a un trabajo que la mayoría de las veces no te apetece hacer o terminas haciendo con desgana. No terminas, muchas veces empiezas, sigues y acabas haciendo con desgana para después fallecer de un infarto con 66 años. ¡Penudo negocio hemos hecho contigo! Y además, no solamente eso, has de pagar el suelo, has de pagar las tasas y los impuestos como el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, para que después la tributaria y la casta satánica parasitaria no solamente se rían de ti, sino que se llenen los bolsillos con tu pecunio. Sí, muchachos, sí. Esta es una de las tediosas realidades de nuestro mundo. Sí, esto es lo que muchos no quieren ver. Prefieren seguir pagando. Yo pago, 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 pago. Pues paga, gilipollas. Yo nunca tendré una casa. ¡Nunca! Jamás tendré una casa en propiedad. ¿Para qué iba a tenerla? ¿Eh? ¿Me veis cara de borrego, cabrones? Claro que no. Mi casa es de tela. Mi casa es una tienda de campaña. Y sí, sé que los caballero, caballero de turno, me dirán, caballero, está prohibido acampar. Caballero, se le va a proponer para sanción. Proponme para lo que quieras, gusano. No me importa. ¡Búscame! Harían falta 100.000, 200.000, un millón de agentes de inseguridad para buscarme. ¿Eh? Me ocultaré entre la maleza, acamparé en las playas, haré lo que sea. Pero jamás, jamás venderé mi alma, jamás destrozaré mi cuerpo y mi salud para pagar esto, esto. Un amasijo de ladrillos, un amasijo de vigas. Mierda, al fin y al cabo, es lamentable, lamentable. Solamente los neoesclavos están dispuestos a pagar por ello. Y esto, sabiendo que hay millones de viviendas atesoradas en manos de especuladores o en manos de estos fondos buitre de inversión que las han comprado por una miseria para luego volverlas a poner a la venta. ¿Eh? Y los neoesclavos de turno, que es lo que hacen, vuelven a picar. Volvemos a pagar. Sí. Se ríen de vosotros. Se ríen de vosotros. Por eso, mi casa siempre será de tela. Y a lo sumo, será una casa con ruedas. Eso es lo que va a ser. Desgraciadamente, no he seleccionado bien el vehículo en el cual pretendo dormitar. Dormía mucho mejor en el Seat Córdoba, el que tengo ahora. Me destroza la espalda. Pero no pasa nada, porque acamparé. Acamparé. ¡Ah! Muchachos, muchachos, muchachos. Y sin embargo, sin embargo, yo soy un privilegiado. Y vosotros también sois privilegiados. Os voy a contar algo realmente funesto y repugnante. Algo que a muy pocos les indigna. Y a otros muchos les importa una mierda. Particularmente a los futboleros. ¿Sabéis que existe una casta de esclavos que particularmente padece los infortunios de este sistema capitalista y satánico? Son los esclavos del Mundial de Catar. ¡Sí! En el año 2013 yo escribí una entrada hablando de esto. O 2014, fue 2014. Sí, disculpad. Para entonces habían fallecido 700 obreros. ¿Eh? Procedentes de India, procedentes de Pakistán, procedentes de Nepal en mayor medida. En mayor proporción. Bueno, pues hoy en día ya son 2.000 los que han muerto. ¿Eh? Construyendo las instalaciones y los estadios del Mundial de Catar 2022. ¿Quién es responsable de esta matanza? ¿Eh? ¿La monarquía de Catar? Claro que sí. Pero ¿quién más? ¿Quién más? Permite. Es ¿quién más? ¿Quién más es el responsable? ¿Quién más es el... ¿Cómo decirlo? El garante de que todo esto siga sucediendo, puesto que es el organismo, uno de los organismos más corruptos y repugnantes de la Tierra. ¡La FIFA! ¡La FIFA! Pero vosotros podéis seguir llenando los estadios, podéis seguir encumbrando al mamarracho del Cristiano Ronaldo y a toda esta caterva de energúmenos que son todos unos analfabetos. ¡Esos son vuestros héroes! ¡Los futbolistas! ¿Eh? Bueno, ellos tampoco tienen la culpa. O sí la tienen. A lo mejor es que miran para otro lado, como hacéis la inmensa mayoría de vosotros. Que os importa una mierda. Que se espere que vayan a morir 4.000 personas. Porque luego, eso sí, Borjita, Borjita, ¿quieres ir al Mundial de Catar? ¿Quieres que compremos una entrada para ver a la roja? ¡Muy bien, papá! Pues que sepas que tu boleto, tu entrada de mierda, va a estar manchada de sangre. Cada vez que te sientes en una tribuna, cada vez que te sientes en una grada, por favor, piensa que a lo mejor han muerto 10 nepalíes de un infarto. Totalmente agotados, desnutridos y encima golpeados por sus patrones de turno para que tú sientes tu asqueroso culo occidental. En esa plaza. Esta es la realidad del mundo capitalista en el que vivimos. Porque estos pobres diablos, estos pobres diablos están pagando con su vida para que vosotros vayáis a ver el Mundial de Catar. Ni siquiera pueden volver a sus países porque les estiman, les estafan, les quitan el pasaporte y hasta que no paguen el importe del vuelo, no pueden volver. Oh, disculpad los muchachos, ya están todos con ganas de saber qué es lo que hago. Si supieseis la realidad del mundo, muchachos. Ah, si la supierais. Bueno, pues como digo, estos trabajadores duermen en barracas. A veces solamente tienen dos cocinas, como diría en un documental, para 600. Y para colmo de males, son golpeados por sus patrones. Les pegan. Y las autoridades miran hacia otro lado. Desnutridos, mancillados, totalmente vapuleados. Estos son los pobres neoesclavos actuales que trabajan en las instalaciones del Mundial de Catar. Entonces, cuando la gente me pregunta y me dice, pero ¿por qué eres así, lobo? ¿Por qué eres así? Bueno, ¿sabéis por qué soy así? ¿Habéis leído Albert Camus? ¿Sabéis lo que decía Albert Camus? ¿Sabéis lo que decía? La única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverse tan absolutamente libre que tu mera existencia sea considerada un acto de rebeldía o un acto revolucionario. Y ese soy yo, maldita sea. Yo he decidido que se ha terminado y lo decidí hace muchos años. Merced a esos colegios repugnantes, merced a esos putos jodidos campamentos que fueron microcondenas en vida. Merced a todo ese horror que tuve que padecer. He decidido que se ha terminado. Y cuando veo todo esto, cuando me doy cuenta de la terrible realidad que muchos preferís no ver convirtiéndoos de esta forma en cómplices, siento aún más indignación, pero no por ello voy a callarme. Al revés, seguiré diciendo la verdad porque seguimos viviendo en la época de las galeras de Roma. Sí, seguimos viviendo en la época del rey Luis Sol. A diferencia de que en aquel entonces se sabía que el rey Luis Sol era el teniente de Dios en la tierra. El vietno de Dios y Ortega. Bueno, pero hoy en día la gente ni siquiera sabe de dónde le vienen los golpes. En aquel entonces también había galeras, los galeotes. Recomiendo que os leáis. ¿Cómo era? Vida y miseria de las galeras de Andrés Isberg. Es un libro maravilloso. Gloria y miseria de las galeras. Exactamente. Buscad ese libro y podréis ver cuál era la vida de los galeotes, ¿eh? Apaleados por los sotacomitres y por los comitres en las galeras. En la época del rey Luis Sol. Y hoy vivimos en la época del rey Lucifer, que también ilumina con su falsa luz pagana todo este mundo de horror. Y ya está, muchachos. Esta es la realidad. Y al ver este tipo de edificaciones, que se estará construyendo el fulano de Turdo, probablemente un pastao, quizá no. Siento el asco y la indignación porque me vienen a la memoria esa suerte de condena que estáis padeciendo muchos para tener algo que es un derecho. La vivienda es un derecho, no es una obligación. Por eso, como se ha convertido en una obligación y en además una condena, yo no quiero una casa. Porque no quiero que estos hijos de la gran puta me sangren. Y cuando los caballeros, que son la bisagra entre el poder y el pueblo, decidan proponerme para sanción, caballero, les diré, de acuerdo, muchacho, de acuerdo, me has pillado, ¿eh? Me has pillado una de mil. Ponme la pertinente multa que jamás pagaré. Porque gasta dinero del Estado, que al final pagarán los pobres contribuyentes. Porque no voy a pagar la multa. Porque la tierra es de todos y el suelo es de todos. Y yo decido si quiero dormir en cualquier lado, sobre todo si son tierras del Estado, quizá no en una propiedad privada. Pero si quiero dormir en el monte comunal, dormiré en el jodido monte comunal. Y te dan por el culo y me paso por el forro de los huevos, tu estúpida ley. Porque la ley natural está por encima de esta ficción legal satánica, que pretende ahogar nuestros derechos más elementales. Se ha terminado, se ha terminado. Sí, hoy estoy cabreado, joder. Hay mañanas en las que me levanto inspirado, y esta es una de ellas. Y ahora, ahora voy a grabar otro vídeo. No, 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 no.